Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más, mi nombre es Desiree y en el vídeo de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer un remedio natural para estimular el crecimiento de nuestro cabello y también prevenir la caída de este lo primero que vamos a necesitar es aloe vera o sábila como le digan en tu país vamos a estar utilizando una hoja madura, normalmente esta siempre es la más grande de la planta las plantas viejas nutren más y por eso necesitamos una madura vamos a cortar la hoja en trozos que nos va a quedar como la letra D y luego vamos a cortar la parte plana y esto de adentro es lo que necesitaremos que es el jugo o el gel de la planta lo último que vamos a necesitar son dos cucharaditas de miel más o menos la miel tiene poderes antioxidantes y también ayuda a prevenir la caída del cabello los dos ingredientes lo vamos a utilizar por separado pero también lo pueden mezclar si ustedes desean para aplicarlo vamos a comenzar con el cabello sucio vamos a abrir el cabello en secciones o vamos a ir abriendo simplemente por la zona del cuero cabelludo y vamos a aplicar la planta el gel o el jugo de aloe vera bueno el aloe vera tiene muchísimas vitaminas yo la llevo usando desde cuando comencé a dejarme mi cabello natural y es increíble esta planta es fantástica básicamente lo que hace que estimule crecimiento es que esta planta reduce el exceso de grasa en el cuero cabelludo y por esta razón el cabello no crece más sano y más rápido si tienes caspa también te irá fenomenal puede ser que en un momento veas que ya no como que la planta no bota al gel entonces vas a tener que cortarlo con un cuchillo o hacerlo así como lo estoy haciendo ahora con la uña o apretarlo también para que bote más el gel es muy importante que lo pongamos en todo el cuero cabelludo a mi como me sobró un poco de gel lo que hice fue ponerle las puntas que ya la tengo que cortar y así aprovecho y las recupero un poco una vez hemos acabado con el gel ahora vamos con la miel lo que vamos a hacer es coger un poquito con la yema de los dedos y vamos a masajear todo el cuero cabelludo como me sobró un poco de miel también aprovecho y la pongo en las puntas que es la parte más vieja de mi cabello y la que tengo que cortar vamos a dejar actuar el remedio o tratamiento por una hora y luego vamos a lavar el cabello normal como de costumbre con nuestro shampoo, con nuestro acondicionador y este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado mucho les mando un grandísimo abrazo y nos vemos en el próximo